El Roldán Jimeno nos va a hablar de sabiduría. Él es profesor titular de Historia de Derecho, investigador del Instituto de Investigación Social Avanzada y Communitas y actual secretario general de la Universidad Pública de Navarra. Ha sido durante más de tres lustros profesor de la Ola de la Experiencia. Seguro que os ha dado clase. Esta tarde nos va a hablar, como digo, de la mente, de la sabiduría. Y lo va a hacer con este título tan sugerente. Los doce más sabios y ancianos de la Tierra. Vamos a escucharle. Un fuerte aplauso para él. Pues seguro no, segurísimo. La verdad es que es un placer volver a veros a todas, a todos. Yo creo, calculo que el 90% o así de los que estáis aquí os he dado clase. O sea que un feliz reencuentro. Y además vengo a hablaros de algo que os sonará. Estos doce más sabios y ancianos de la Tierra. ¿Os suena algo, no? Espero que sí. Espero porque para este auditorio podría constituir hasta materia de examen. No os pongáis nerviosos, por favor. Eso no, eh, que aquí estamos para disfrutar. Pero, desde luego, que los que estudiasteis, que sois la práctica totalidad, la asignatura de Historia del Reino de Navarra, era algo a lo que le daba muchísima importancia. Esta mención a las doce personas más sabias de Navarra se encuentra recogida nada menos que en el primer capítulo del Fuero General de Navarra. Y es, sin duda, el precepto legal más importante que tenemos en la historia de Navarra. Incluso, aunque vamos a hablar del siglo XIII, me atrevo a decir que, si nos fijamos en la actualización de nuestros derechos históricos a través de la disposición adicional primera de la Constitución, sigue siendo el fundamento jurídico más importante de Navarra, en tanto pone las bases del carácter paccionado del derecho navarro. Ahí está, sin ir más lejos, nuestro convenio económico. Pues, desde el siglo XIII hasta el siglo XXI, desde estos doce sabios y ancianos de la Tierra hasta nuestro régimen jurídico actual, hay una línea recta y continua que llega hasta hoy. Volvamos a la Edad Media. Bueno, la tecnología no me... ahora. Volvamos a la Edad Media. Bueno, el Derecho General de Navarra se recopiló a partir de 1234. En ese año fallece Sancho el Fuerte y le sucede en el trono su hijo, perdón, su sobrino carnal Teobaldo I. Pero le sucede porque no tenía Sancho el Fuerte hijos, hijos legítimos. Y entonces viene un rey de extraño lugar y extraño lenguaje. Así lo dice el propio Fuero General de Navarra. De extraño lugar porque venía de Champaña. Y de extraño lenguaje porque no hablaba ni euskera, ni romance en navarro, ni occitano, ni siquiera hebreo o ni siquiera árabe, que eran las lenguas de aquella multilingüe navarra. Pues bien, estos sabios y ancianos de Navarra dicen, bueno, que nos viene aquí un rey que nos lo va a cambiar todo, vamos a atarlo en corto. Y deciden poner por escrito el derecho del rey, que hasta entonces era un derecho consuetudinario, basado en la costumbre. Y además se lo hacen jurar al rey. Bien, es la primera redacción del Fuero General de Navarra, el denominado Fuero Antiguo, que se concluye cuatro años después, para 1238. Y es lo que se le hace jurar al rey. Pues bien, ese juramento y toda esa transición tan delicada y tan trascendental para el futuro del reino, había recaído en esas 12 personas mayores. ¿Por qué? Pues precisamente porque acumulaban toda la experiencia que un momento tan trascendental en la historia del reino necesitaba. Eran 12 ricos hombres, los 12 miembros de la élite nobiliaria, y desde luego que la edad era un grado. Tal y como en la tardoantigüedad, pues los mayores tampoco es que gozasen las cosas como son, de una especial consideración social, pero ya a partir del siglo XI las cosas empezaron a cambiar en toda Europa. ¿Por qué? Pues fundamentalmente a consecuencia de las mejoras económicas, de la creación de los núcleos burgueses, eso fue una auténtica revolución también para los más mayores. Cuando los comerciantes, los profesionales, ya cruzaban la barrera de los 50 años, que es cuando precisamente ya se puede empezar a considerar personas mayores en la Edad Media, ya sabéis que la esperanza de vida era mucho más baja, pues esas personas entraban en su etapa de mayor apogeo. El transcurrir de la vida les había permitido acumular riquezas, pero sobre todo acumular sabiduría, acumular experiencia. Esas eran las personas que nutrían las élites locales y las que ejercían mayor experiencia en cuestiones públicas. Y el foro general va a conferir a estos doce mayores, como podéis leer en el primer capítulo del foro general de Navarra, la más alta responsabilidad institucional en nuestro reino. Junto con el rey eran los garantes, nada menos que de lo que hoy denominaríamos la constitución del reino. En concreto, el rey juraba que contaría con ellos en los siguientes asuntos de relieve. Convocar corte, declarar la guerra, la paz o la tregua, algo mejor nos iría en estos años, y más concretamente en este fatal 2022. También la decisión de hechos granados o importantes. Y, por supuesto, el embargamiento del reino. Por su parte, estos doce sabios debían jurar al rey ante la cruz y los evangelios que protegerían al propio monarca, que cuidarían del reino y del pueblo, y que le ayudarían a mantener fielmente los fueros. Eran, por tanto, los responsables de lo que podríamos denominar el basamento de la democracia medieval navarra basada en el pactismo. De ahí, que constituyeron años después la base sobre la que se va a erigir la institución más importante del reino de Navarra. Ojo, que sin estos doce mayores no hubiesen surgido las Cortes de Navarra, nuestro Parlamento. Y lo que ocurrió en Navarra, ciertamente, también ocurrió en otros territorios europeos. Los reyes gobernaban inicialmente con el apoyo y consejo de familiares y otros magnates nobiliarios eclesiásticos. Era, precisamente, ese deber de consejo al monarca lo que les movía. Y en Navarra, nuestros consejeros eran estos doce mayores. Pero la singularidad de Navarra, lo que realmente nos asombra, es la gran amplitud competencial que tuvo ese juramento. Ese juramento ideado por estos doce mayores. Algo que no tiene ningún precedente en toda Europa occidental. Estamos, sin duda, ante el rasgo más distintivo de la historia de Navarra desde una perspectiva comparada europea. Algo que ha sido puesto de relieve, por supuesto, por historiadores navarros, como por José María la Carra, o por grandes historiadores europeos, como, por ejemplo, a mediados del siglo XX, el alemán Persis Ramm. Este último advirtió que la comunidad del reino de Navarra, representada por estos doce mayores, había fijado conscientemente el derecho para, como decía antes, atar al rey en corto. La monarquía en Navarra era algo secundario. Había surgido de la voluntad del pueblo. Y el pueblo cedía parte de esos derechos al príncipe, al rey. De ahí que el príncipe estuviese sujeto al derecho del reino. Es la base del pactismo. Y también lo que asombra es sobre todo la cronología de estos hechos que os estoy narrando. Este surgimiento del Consejo de los Doce Mayores es un rasgo singularísimo en toda Europa y en todo el mundo, en definitiva. Navarra se adelantó nada menos que a las revolucionarias provisiones de Oxford de 1258. Dos décadas nos adelantamos a lo que es el monumento de la democracia medieval europea. Cuando hablamos de democracia, cuando hablamos de parlamentarismo europeo, hablamos de las provisiones de Oxford. Un texto con el que no solo nace el parlamentarismo inglés, un texto con el que, en teoría, los ingleses limitan la extensión de la jurisdicción real, pues nosotros nos adelantamos en dos décadas. Fueron aquellos doce ancianos de la tierra quienes pusieron los cimientos del sistema pactista navarro, fundamentado en el diálogo entre el rey y el reino, que ha marcado, como digo, la cultura jurídica de nuestra tierra hasta la desaparición del reino, en 1839. Pero, como ya he apuntado, su influencia va a llegar hasta nuestros días. Ahí está el pactismo inherente en la foralidad residual que conservó Navarra tras la ley paccionada de 1841 y que hoy tenemos desarrollada y constitucionalmente actualizada en el mejoramiento del fuero. Y acabó no solo dando las gracias. Esta fórmula del juramento recíproco ideada por aquellos doce ricos hombres de Teobaldo I consolidó un reino y un sistema que ya en el reinado siguiente, en el de su hijo Teobaldo II, pues dejó el sistema en una vía que el reino nunca perdería. Y no solo esto. Fue un sistema absolutamente moderno. Tan moderno como que Teobaldo II con este sistema proyectó en 1259 crear la primera universidad pública de Navarra. No iba a estar aquí, iba a estar en Tudela. Pero tiene truco. Tudela tenía más habitantes que Pamplona. Pues bien, aquella universidad, desgraciadamente, no fructificó. Quizás, permítaseme la broma, porque no metieron a aquellos doce sabios en el claustro de profesores. Quizás porque no pusieron un aula de la experiencia. ¿Quién sabe? Hubieron de transcurrir 728 años para que el proyecto acabase materializándose en la UBNA. y en la UBNA no podía dejar de dar una formación dirigida a los mayores. Y en este caso también a las mayores, porque afortunadamente no estamos en la Edad Media. Y evidentemente, pues, la sabiduría también es vuestra, también es de ellas. Vesterica B, muchísimas gracias. Esquerri Casco. Aplausos. Aplausos. Aplausos.